Música Situación cuarta, conducción. En la medida de lo posible evita la conducción bajo los efectos del alcohol. Informa a los clientes de los límites legales de alcoholemia en la conducción. Una copa es suficiente para producir un grado de alcoholemia de 0,3 gramos litro en un adulto de peso medio. La tasa máxima permitida a la población general de conductores es de 0,25 miligramos por litro en aire expirado. Ingerir bebidas alcohólicas con tasas superiores a las permitidas se considera una infracción muy grave. La multa oscila entre 302 y 602 euros junto con la suspensión del permiso de conducir por un periodo de hasta tres meses. Si la tasa de alcohol en sangre es superior a 1,2 gramos el litro se considera un delito y puede ser castigado con pena de prisión. Señala también que independientemente de las sanciones el consumo de cualquier cantidad de alcohol interfiere en una conducción adecuada. Ofrece bebidas 0,0 si sabes que van a conducir. Trata de evitar que los clientes que hayan bebido conduzcan. Ofrece alternativas de transporte. Llamar a un familiar o amigo para que recoja el cliente ebrio. Llamar a un taxi. Sugerir que le acompañe a casa a un amigo sobrio. Si hay una parada de autobús o búho cerca, consultar horarios. Haz referencia a los accidentes de tráfico ocurridos por la zona y recuerda que una persona intoxicada también puede accidentarse como peatón.